Barcelona ya tiene habilitado a Andrés Iniesta. El jugador podría volver a la titular azulgrana esta tarde. Barça trabajó con cautela y uno de sus referentes, Xavi Hernández, criticó que se hable más de la polémica que del juego mismo. Me entristece un poquito de hablar de cosas extra deportivas y que no tienen nada que ver con este deporte enorme que es el fútbol y que nosotros disfrutamos. Nosotros intentamos hacer lo mejor posible dentro del campo, tratar de respetar siempre al rival y a partir de ahí jugar nuestro juego. Evidentemente el Madrid tiene sus armas, tiene a su entrenador, es un entrenador polémico, lógicamente no de ahora sino de siempre. Mourinho estará silenciado, no podrá ni hablar por teléfono al banco del Real Madrid. Pero pese a su ausencia, Guardiola sabe que los blancos se juegan la vida hoy en la Champions. La única realidad es que Madrid va a hacer el partido de su vida para llegar a la final. Es lo único que sé, lo único que sabemos. Barça tiene dos goles de ventaja en la llave y el Madrid va por una hazaña. Vamos a atacar para marcar y yo también para prestar, luchar para marcar goles muy importantes. Barcelona-Real Madrid, hoy a la 1 y 45 de la tarde en directo por El Gol Caracol. Barcelona-Real Madrid, hoy a la 1 y 45 de la tarde en directo por El Gol Caracol.